Sí, te escuchamos con mucha atención. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar entonces de cómo implementar un sistema de control de gestión en su negocio, en su pyme. Hemos mencionado muchas veces que en las empresas y mercados los cambios siempre son continuos y eso exige aprender, conocer y disponer de nuevas herramientas de gestión y dirección para conducir las empresas de manera exitosa. Y una de esas herramientas es el control de gestión. ¿Qué es el control de gestión? Es el modelo mediante el cual los responsables se aseguran de que los recursos se obtienen y se utilizan de la forma más eficiente y eficaz posible con el propósito de alcanzar los objetivos establecidos por la empresa. ¿Cuáles son los objetivos de un sistema de control de gestión? Primero, recopilar, analizar, medir y valorar la información de la circulación de los recursos internos con el fin de suministrar a quien toma las máximas decisiones la información relevante para que pueda hacerlo de manera correcta. Correcta. Además, informar y comunicar a todas las personas involucradas en la organización. Trasladar a cada área de la empresa la información que ha de ser necesaria para la gestión. Y además, enlazar, compartir y orientar los esfuerzos conjuntos de todos los departamentos de la empresa hacia los objetivos establecidos, procurando la eficacia y la eficiencia. Y además, y uno de los más importantes hoy en día, asegurar la detección temprana de los desvíos respecto de los planes trazados para disparar la toma de decisión correctiva necesaria. ¿Cuáles son las características entonces que debe reunir un sistema de control de gestión eficaz y eficiente? Primero, cada empresa debe detallar y diseñar su propio sistema de control de gestión. Recuerden, es un traje a medida, a pesar de que existen modelos generales. Estos modelos deben adaptarse. No obstante, sí suele ser conveniente y necesario que primero, venga impulsado por la alta dirección en conjunto, pero con la colaboración de todos los integrantes de la empresa. Un buen modelo de control de gestión no funciona si no está o si no cuenta con el apoyo y la convicción del líder de la organización. Luego, ha de diseñarse con el máximo consenso posible. Esto es indispensable que sea un diseño participativo entre todas las personas implicadas. Utiliza mecanismos de participación por departamentos. No debe ser el sistema de control de gestión del empresario. Debe ser el sistema de control de gestión de la empresa. Debe nutrirse constantemente con el feedback y la valoración del máximo número de colaboradores del negocio. Tiene que ser global y tiene que abarcar todas las áreas y o departamentos de la empresa, centrando mayores esfuerzos en aquellos sectores que consuman más recursos y o que sean claves para el alcance de los objetivos. Y además, se debe obtener la información en tiempo real y oportuna. Debe ser clara, concreta y correcta. ¿Cuáles son las principales fases para diseñar un sistema de control de gestión? Primero, selección de los objetivos que persigue la implementación del sistema. Es decir, planificar, alinear la estructura de la organización con la planificación, reducir los riesgos o incertidumbres, anticiparse a los acontecimientos futuros, conocer dónde, cómo y cuándo se están invirtiendo los recursos puestos a disposición de cada responsable. Segundo, para realizar el diseño hay que tener en cuenta la estructura de la organización, la cultura, la estrategia y los medios con los que se cuenta, para que el sistema sea eficaz y todo el equipo participe y lo sienta como propio. Es necesario conocer los elementos con los que se trabaja para la implementación y la evaluación del sistema de control, como son el propio programa de gestión, los sistemas de costos que se adopten, etcétera, etcétera. Y cuarto, y esto para mí es muy importante, finalmente, tras la implementación, se obtiene una serie de información como cuadros de mando, indicadores, informes de seguimiento de los principales desvíos, que son el material de trabajo gerencial. Pero la pregunta es, si es tan simple, si es tan importante, si es tan obvio, ¿cuáles son las limitaciones que nosotros tenemos para implementarlos en una PYME? Y básicamente podríamos hablar de las siguientes. Primero, el desconocimiento de la importancia del sistema de control y de gestión como herramienta en la contribución a mejorar la información existente y en el seguimiento de los aspectos claves de la organización. Muchas veces el empresario todavía cree que puede abarcarlo todo y que se va a enterar de todo en forma natural. Y cuando el negocio crece, eso ya no siempre es así. El riesgo es no tomar en serio la importancia del sistema para guiar la gestión de la empresa. También, otro problema es la desconfianza que transmiten algunos colaboradores que lo consideran como una herramienta para controlar su trabajo. En realidad, no es el rol de policía lo que busca el control de gestión. El control de gestión hoy es proactivo. Lo que busca es ayudar a detectar los problemas para tomar decisiones y para corregir, no para encontrar culpables. Otra limitación, no tomar decisiones oportunas en los momentos correspondientes por pensar y creer que aún faltan datos y elementos para tener en cuenta el análisis. Nunca vamos a tener toda la información que nos gustaría. Porque el mundo cambia muy rápido, el cliente exige respuestas rápidas y tenemos que trabajar con lo que tenemos en mano. Y además, uno de los puntos críticos, críticos por experiencia, se los digo como consultor, es creer que el sistema por sí mismo va a solucionar los problemas de manera mágica. El sistema solo señala, solo marca la necesidad de actuar, de hacer algo, de tomar decisiones. No libera a los responsables de la carga de responsabilidad valga la redundancia que poseen en la toma de decisiones, ni en la implementación de las soluciones. Algo que siempre usted debe tener en cuenta. Toda persona debe saber, toda empresa debe saber realmente qué la hace rentable y hacerlo bien. También, el sistema de control de gestión es la herramienta que nos brinda la información adecuada para asegurarnos de cumplir con ese objetivo. No es una técnica. Hoy en día ya no es más una herramienta técnica. Ni tampoco es un conjunto de indicadores. Son guías. Prácticamente es una filosofía de gestión que toda empresa, persona que conduce una empresa, necesita para guiarse en un contexto tan turbulento como es hacer negocios en el siglo XXI. Y para terminar, Lalo, vaya a una simple metáfora que suelo decirle a mis clientes en forma continua. Si su empresa no tiene un buen sistema de control de gestión, es como conducir un automóvil con el parabrisas lleno de barro. Y creo que todos sabemos la importancia de tener los vidrios limpios para conducir y no accidentarnos, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, pues sí. No puedes conducir en esas condiciones. Che, muchas gracias. ¿Dónde pueden comunicarse contigo? Si quieren tener algún contacto. Me pueden buscar en las redes sociales como Grandes Pymes o bien en mi correo personal jcbalda.com.ar y con gusto les voy a responder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!